Buenos días, para este primer taller vamos a aprender las diferentes fases que realizaremos para aprender la multiplicación. Como no tenemos tiempo nos vamos a centrar en una de estas fases, sería la fase de la conmutativa con veces. Para ello vamos a contar con dos tarjetas diferentes, las tarjetas de los tapones que sería la parte simbólica de la conmutativa y luego contaríamos con otras fichas que serían las de veces. Esta parte conmutativa en clase la podríamos realizar de otra manera, si no queremos jugar con las cartas podríamos utilizar otros materiales como pueden ser piedras, lápices o cualquier cosa que los niños puedan trabajar de forma manipulativa. Un ejemplo para trabajar con estas cartas sería, si sacamos esta carta de los tapones vemos que tenemos tres veces cuatro o cuatro veces tres, como tenemos aquí con las cartas de veces. Entonces ahora para jugar en nuestro grupo contamos con los dos montones que hemos dicho, el montón de los tapones y el montón de las veces. El montón de los tapones va a estar aquí puesto boca abajo y las cartas de las veces se van a repartir a todos los compañeros. Ahora para realizar el juego levantaríamos una de las tarjetas del medio y la pondríamos en el medio y entonces los alumnos que tengan las tarjetas de veces correspondientes deberán ponerlas encima. Como trabajamos la propiedad conmutativa encontraremos que tenemos dos cartas que corresponderían. Por ejemplo, aquí observamos que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 3. Entonces valdría la carta de 8 veces 3 y la carta de 3 veces 8. El alumno que tenga la carta y la ponga antes es el que gana. Entonces ahora quien tenga la carta del 3 veces 8 u 8 veces 3 que la ponga encima. A este juego hay que darle agilidad, es decir, gana el primero que se quede sin cartas y el primero que averigüe cuál... ¿no la tienes? No pasa nada. Pues pasa, pasa. Vale, como jugamos con diferentes cartas puede resultar que en algunos casos las cartas no las tenga ningún alumno. Entonces sacaríamos otra carta y ahora la tienen que contar los alumnos. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. ¿Qué sería esto? 9 veces 3. 9 veces 3 o... 3 veces 9. ¿Dónde hemos encontrado el 9 veces 3 y el 3 veces 9? ¿Me lo puedes señalar? Sí, pues 9 veces, 9 columnas de tapones con 3 filas de tapones. Vale. Y como en este caso Luis ha sido el que antes ha puesto la carta, es el que ganaría. A este juego gana el que antes se quede sin cartas. Entonces iríamos sacando hasta que alguno de los alumnos se quedase sin ninguna carta. ¿Vale? Vamos a hacer otro ejemplo. ¿No vale hablar entre compañeros? Porque entonces el reto... ¿Vale? Verbaliza, Laura, ¿qué has hecho? Y 5 veces 6, tengo las dos. ¿Tienes la carta? Sí, 6 veces 5 y 5 veces 6. ¿Nos puedes señalar cómo has podido encontrarlo? Dependiendo de la orientación que des a la carta, puedo ver 6 filas con 5 columnas y si lo pongo de la otra manera veo 5 columnas y 6 filas. Muy bien. ¿Vale? Entonces ahora quitaríamos estas y pondríamos otra carta en el centro. ¿Vale? Vale, yo he encontrado 6 veces en las 6 que hay en la fila, 4 botones. Muy bien. ¿Estas dos son tuyas? No, la otra es mía. La otra es tuya. Vale, entonces ¿quién ha sido el primero? Luis. Luis. Bueno, de acuerdo, entonces tenemos en cuenta que Luis va ganando. Bueno, bueno, al siguiente. A ver, ¿y tal? 6 veces 7. Y 7 veces 6. Vale, ¿cada una me podéis explicar dónde lo habéis visto? Yo he visto 6 columnas con 7 filas. ¿Y tú, Naida? Yo he visto 7 filas con 6 botones en cada columna. Muy bien. Bueno, como podéis observar, este juego seguiría esta dinámica constantemente hasta que ganase uno de ellos. En este caso, de momento, vemos que... Que a Laura va ganando. Que a Laura va ganando. Va mucho mejor Laura, perdón. De momento sería Laura. Muchísimas gracias. Esperemos que os haya gustado. Hasta luego. Hasta luego. Está muy bien, ¿eh?